¡Aquí no más somos la mejor! ¡La mejor! ¡100.7! ¡Hola, buenas tardes! Estoy muy bien, un día 40 kilómetros corriendo aquí hasta Tehuacán con mucha mucha gente de compañía y llegué aquí como media hora atrás un poquito cansado pero feliz parte de la historia o la pregunta que a veces muchos de Huacaneros cuando tenemos una visita se hacen es ¿Quién es Jonas Deishman? porque a veces dicen, ajá, ¿quién es él? o sea, nomás se le ocurrió venir correr y decir comenzó el sueño o no ¿Cuál es la motivación de Jonas Deishman para correr? A mí me encanta, el deporte siempre fue mi vida los años pasados yo hice muchos récords mundiales en bici y quería otra cosa, otra prueba y ahí la idea de hacer el triatlón alrededor del mundo y en correr estoy en la naturaleza, tengo mucho tiempo para pensar y yo sé cada mañana que acuerdo, algo nuevo va a ocurrir, algo que nunca he experimentado antes en mi vida y eso me motiva Excelente, la motivación parte de ahora en tu recorrido de vida, lo decimos como clásica película de Forrest Gump, citando parte de esta película donde tuvo una motivación para correr, a lo largo de su vida fue por ejemplo las dificultades que tuvo ahora la parte tuya, esa parte de correr, de ejercitarse, en tiempos de pandemia también, como te ha golpeado esa parte al por detenerte un poquito en lugares que te han dicho, oye aquí no puedes pasar, si puedes pasar ¿ha habido algunos bloqueos? Claro, yo crucé muchas fronteras y las fronteras están cerradas entonces yo tenía que cambiar mi ruta por Europa y Asia varias veces y tengo buenos contactos que ayudaron un poquito pero a veces es como tengo que cruzar un país en dos días para hacer tránsito ahí es como andar 24 horas y aparte de esto no me afectaba mucho porque nunca fui en un país donde tenía lockdown completo entonces yo coloco el cubrebocas y eso es básicamente las restricciones que yo tengo ahora para correr pues debemos entender que no ocupas el cubrebocas, no? porque pues como vas en un recorrido libre, ahí es más tranquilo, no? si, es también... pero es el protocolo me imagino si, como para correr no puedo usar el cubrebocas pero cuando paro es la primera cosa que yo hago y especialmente cuando hay muchos cubrebocas conmigo, lo pido de colocar el cubrebocas cuando se paga exactamente pero es fuera y esto que te preguntabas, perdón que la emoción me gane, pero lo que preguntabas es porque cuando llegaste a Tehuacán al acceso a Tehuacán que venía a la parte del poniente blanco ranzo, que descubriste esta parte venías acompañado de muchos corredores y también hasta ciclistas se sumaron si, 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 es lo que vimos si, es fantástico, es aquí en México, la gente es muy muy amable y muy alegre y se animan mucho y en Baja California tenía mucha compañía pero también muchos trayectos de desierto y desde que estoy en paseo por Durango no tenía ningún día solo siempre con unos corredores o cuarenta, cincuenta como aquí casi casi fue loco en México yo dije, yo dije, yo dije, ahora si Jonas se trajo a toda su familia de Alemania se vino corriendo con todos pero no, es la familia humana, la familia de diferentes países de diferentes lugares que vas visitando que te van acompañando y ese es el calor bonito que a lo mejor tu sientes que la gente se va sumando a tu causa de correr si, es muy bonito y muy motivador a ver que la gente se anima y si yo puedo inspirar personas para también hacer deporte y seguir los sueños, eso me hace muy feliz que fíjate mi querido gato me recordó la escena de Rocky Balboa, la segunda parte que está corriendo y todo y se junta toda la gente, se junta toda la raza para acompañarlo, hacer toda esa emblemática escena pero eso es lo que fue lo que recordé de esa escena, allá a la altura de San Lorenzo más o menos por la caseta gracias mi buen Jonas por compartirnos tu expectativa de vida, porque lo decíamos, es una forma de vida que llevas cuantos años ya corriendo, cual fue la primera vez que dijiste, esta es mi primera competición real como toda mi vida cuando estaba joven, ya hice competencias, corrías de bici y otros deportes cuantos años, a los cuantos años comenzaste? ya con dos o tres años estaba esquiando y corriendo con mi papá a los tres años? si, si, ya de ingeninio se me fue mi vida y cuando fui a la universidad yo hice una vuelta del mundo en bici pero eso fue como ciclo viaje, no era record, era tranquilo pero después tenía el sueño de hacer un record de bici y ahí cinco años atrás yo hice el record Guinness para cruzar la Euro Asia y después no quería volver para la oficina y desde entonces soy aventurero profesional y hice la Panamericana crucé la África en bici a una vuelta del mundo y mucho más oye mi querido Gato, vemos que domina muy bien el español desde cuando ya aprendiste esta, bueno, lo que es el español? yo aprendí el español casi veinte años atrás yo viví un año en España y ahí lo aprendí y después yo tengo desde la universidad tengo muchos amigos de todos los países de América Latina y siempre platiqué un poquito y ahora ya estoy dos meses corriendo en México entonces ya es más fuerte, ya todo regresó a mi cabeza excelente, a ver por ejemplo, ya que estamos aquí en el cotorreo en el programa que se llama El Arringón Recargado de manera lenguaje alemán ¿cómo dirías un ay mi amor en alemán? ¿cómo se diría un ay mi amor? así como si le dijeras una expresión a alguien a tu pareja, ay mi amor ¿cómo conquistas a alguien? una frase romántica con esa frase por ejemplo similar ¿cómo le dirías ay mi amor? para conquistar una alemana lo mejor es decir ay mi amor porque usan mucho los latinos bien bajado ese valor directo, directo así de ay mi amor y ya vámonos así de asunto mi querido Jonas ¿de dónde vienes ahorita? vienes de alguna parte de aquí de la república y a dónde vas a concluir de esta manera aquí en México? aquí en la parte de México yo comencé en Tijuana bajé a Baja California a La Paz y tomé feria en Mazatlán de ahí subí a Durango y por todo el centro del país Zacatecas, Aguas Calientes, Ciudad de México y aquí ahora Puebla y voy a continuar hasta Oaxaca, Chiapas y de ahí a Campeche, Mérida, Cancún donde termino la Corriera de México exacto ese es un récord que vas a tener ahora para llegar a Cancún más o menos entre septiembre y octubre estarías llegando aproximadamente si faltan dos mil kilómetros entonces yo llego la primera semana de octubre en Cancún ah mira, perfecto pues te deseamos el mejor éxito del mundo que sigas triunfando que sigas sumando a más personas en tu trayecto y que la vida te siga dando muchos años para que esta manera de vivir en correr pues cruzando Eurasia ahora sí te lleve a todos lados y rompiendo récords porque la verdad ya quisiéramos estar en tus zapatos yo no llego ni a la esquina corriendo ya estoy sacando el bofe hombre pues muchas gracias Jonas algo más que quiero resaltar al auditorio de La Mejor FM yo puedo decir muchas gracias para toda la gente aquí de Tehuacán y de Puebla que me reciben tan amable y increíble aquí perfecto aquí nomás La Mejor FM 100.7 La Mejor 100.7 La Mejor FM 100.7 La Mejor FM La Mejor FM